Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya tenéis el vídeo que os hice de los... lo habéis subido, lo habéis visto hoy, seguramente, de la Premier, del informe Wisecout, ahora que tenemos el parón de selecciones. Llevamos cuatro jornadas de Premier, ayer tenéis los vídeos de la Liga Española, hoy de la Premier, el de equipos, y este vídeo es el de jugadores. Un análisis bastante, bastante exhaustivo de lo que está pasando en la Premier en cuanto a jugadores. Asistencias, goles, tiros, segunda asistencia, que me parece siempre muy interesante, regates, centros, un montón de cosas que nos sirve para entender un poquito lo que está pasando en la Premier Liga hasta ahora. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá. La Premier es un espectáculo, aquí tenemos vídeos de muchos de los partidos que se juegan en la Premier, entre los grandes, partidos que están siendo realmente memorables, el último, por ejemplo, el Arsenal 2, el Arsenal 3, Manchester United 1, que fue espectacular el partido. Y bueno, es una liga repleta de estrellas, de primerísimo nivel todas, con equipos, por ejemplo, como el Brighton, que está jugando de maravilla, como quedó demostrado claramente en el vídeo que hemos hecho de los equipos. Bueno, por arrancar, goles, aquí es evidente, seis goles lleva Arlene Haaland, nada menos. 4,87 es una barbaridad. De goles esperados, 4,87 es una auténtica barbaridad. Segundo Ferguson, el joven del Brighton, el irlandés, que está causando sensación en este inicio de temporada, le marcó tres goles el otro día. Vamos a ver si mantiene el nivel, que no va a ser fácil. Y luego, asistencias, y aquí tenemos uno de los personajes del torneo hasta ahora. Tres asistencias lleva ya Mitoma, que está jugando a un nivel sensacional en el Brighton. Mitoma es uno de los jugadores a seguir en el Brighton y en la Premier, y es evidente que la llegada de Ansu Fati al Brighton, bueno, quizá en cierto modo le mete un poquito más de presión, pero es que yo creo que Arlene Mo quitar a Mitoma parece impensable. Y también tres, Pedro Neto del Wolverhampton, que también lo quiero dejar de comentar. Mateta con dos del Crystal Palace. Eso en cuanto a asistencias. Pero en cuanto a tiros, y esto sí me parece ya un nombre que a lo mejor no esperabais, Eze, el delantero del Crystal Palace, llamado a la selección inglesa, por cierto, lógicamente, jugando en el Crystal Palace, es el jugador con 19 que más tiros ha hecho hasta ahora en el torneo con 4,32 de promedio. Y Erling Haaland, 18, con 4,16. Lógicamente el tanto por ciento de Haaland es superior de goles esperados, o por supuesto, pero Eze, 19 disparos, que es mucho, y el tercero Eduard del Crystal Palace. Luego Jackson del Chelsea está el cuarto. El quinto está Mohamed Salah, que veremos si sigue o no sigue, por cierto, en el Liverpool. Y luego Odegaard, siendo centrocampista, con 14 está muy bien también. Con 14 está muy bien Odegaard. Y luego tenemos a Rashford y a Bruno Fernández. Luego Ferguson del Brighton con 13 disparos. 18 añitos para Ferguson. Ojo a este jugador que hay que seguirle bastante de cerca. Y luego el concepto de segunda asistencia, que yo siempre os comentaba, lo vimos en Griezmann, por ejemplo, en la Liga Española. Ese pase, que no es el último pase, pero es el penúltimo, que muchas veces es el definitivo. Tenemos a Caicedo del Chelsea con 2 y Heuminson con 2. Aquí no hay ninguno que esté marcando mucha diferencia. Hasta ahora hay McGinn con 2. Luego ya veremos cuando vayan, porque esto lo vamos a hacer en cada parón de selecciones. Entonces, cuando vayan más jornadas, ahí iremos viendo para analizar un poco lo que está pasando por dentro. De Bruyne 1, lógicamente, era lesionado, pues va a estar mucho tiempo sin poder dar más. ¿Cuál es el jugador que más pases da del torneo? Yo creo que es muy fácil de adivinar. Lo estáis pensando ya. Por supuesto que sí. Por supuesto que es Rodri, del Manchester City. El mejor en su puesto, seguramente, del mundo. Con 102 pases de promedio por partido, de los cuales 94% son correctos. Esto es una barbaridad. 94% de pases correctos jugando en el mediocampo, siendo centrocampista, de los 102 pases de promedio por partido. Segundo Rubén Díaz, central. Esto ya, lógicamente, 97% tiene mucho menos mérito. Es mucho menos, tiene mérito, pero mucho menos un 97% de pases de un central que un 94% de un centrocampista. Esto es muy obvio. Y Tiago Silva también. Bien, fijaos que todos son centrales, salvo cuando llegamos a Enzo Fernández, que es uno de los mejores jugadores del campeonato hasta ahora, a pesar de lo mal que está el Chelsea. Ha hecho partidos descomunales, así lo digo. Enzo Fernández, 77,74. Y luego, también os quiero enseñar los duelos. El jugador que más va al duelo, lógicamente, es un jugador del Sefi United, que es un equipo que va mucho a la pelea permanente, que es Osula. Luego a Yeo del Crystal Palace y Shade del Brentford. Esto ya, bueno, tiene mucho que ver con la forma de jugar de los equipos. Pero lo de Rodri me parece espectacular. Un jugador también, que es uno de los personajes de este torneo hasta ahora, es Bukayo Saka. Y es el jugador que más jugadas clave hace por partido. Una auténtica máquina, Bukayo Saka. Un espectáculo permanente, Bukayo Saka. Por cierto, un espectáculo es lo de Wisecout. Porque esto lo podríamos hacer también con la Liga de Finlandia, que no lo vamos a hacer. Pero bueno, si os gusta mucho, me lo decís en los comentarios. Y lo hacemos con Italia. Lo hacemos con Italia también. Si os gusta muchísimo, lo hacemos con Italia y con Alemania. Dos vídeos por Liga. Sobre todo cuando ya vaya a volver las ligas. Lo hacemos con... Pero me lo te dije decir en los comentarios. Sí, hazlo. Entonces lo hago con Italia, equipos y jugadores en otro vídeo. Y con Alemania, equipos y jugadores en otro vídeo. Como hemos hecho con España y como vamos a hacer con Inglaterra. Está por ejemplo con Inglaterra. Bueno, Bruno Fernández es el segundo con las jugadas clave. Con 2,81. Gross del Brighton. Muchos jugadores el Brighton está colocando en estas listas. Igual que mi toma con 2,60. Y luego con ataques en profundidad, otro de los jugadores del torneo hasta ahora. Para mí, sin duda. Que está siendo Heuminson. Aquí lo tenemos. Heuminson con 3,92 y Madison con 3,35, el segundo del Tottenham. Es un equipo que ataca mucho en profundidad el Tottenham, que busca mucho la profundidad el Tottenham. Y tiene a los dos jugadores que más ataques en profundidad hacen del torneo. Heuminson y Madison. Tercero, mi toma del Brighton. Asistencias, jugadas clave, ataques en profundidad. Va, verdaderamente va, vamos, va como una moto mi toma. Y luego un jugador del City, que es Phil Foden, me parece muy interesante también el cuarto. Y el sexto tenemos ya Enzo Fernández, que ya digo, es uno de los centrocampistas de largo del torneo. De largo del torneo. Bueno, en cuanto a acentos, es lógico que hay un jugador del Luton Town, que es un equipo que centra mucho. Lo vimos el otro día en el vídeo que habéis visto antes de los equipos. El equipo que más centraba en el Luton, pues Giles, jugador del Luton, es el que más centra. Luego Diña de la Aston Villa. Pero pases hacia el último tercio, ojo a Enzo Fernández, que yo he discutido mucho con algunos hinchas de la Premier, con compañeros, aficionados, periodistas, que no está tan bien. Enzo Fernández se está saliendo en la Premier, amigos de Mundo Martínez, se está saliendo. Lo que pasa es que el que no se está saliendo es el Chelsea. Pero vemos, en cuanto a resultado, hemos visto en el vídeo de los equipos, como el Chelsea domina mucho los partidos y llega mucho a tres cuartos de campo. Y Enzo Fernández es el jugador, con bastante diferencia, que más pases hacia el último tercio ha dado del torneo. 17,74 por partido. Segundo, Thomas Partey, que está jugando en esa doble función lateral, medio centro. Tercero, Dank. Y cuarto, Rodri. Muy interesante lo de Rodri también. El que más pases da. Y el cuarto que más pases hacia el último tercio. Pero el que más pases hacia el último tercio es Enzo Fernández. Insisto, casi es un vídeo reivindicativo esto para Enzo Fernández. Por ejemplo, pases progresivos. Es decir, que va progresando la jugada con él. Bueno, pues también Enzo Fernández. Espectacular, Enzo Fernández. Participación ofensiva de jugadores de promedio por partido. Enzo Fernández, segundo Sterling del Chelsea. O sea, esto demuestra la temporada que está haciendo. Los partidos que está haciendo, llevamos cuatro solo. Pero lo que está haciendo este inicio, este primer puntapié prácticamente inicial de la Premier, lo que está haciendo Enzo Fernández. Esto demuestra lo que viene viendo jugar a Enzo Fernández. El jugador que más toques en área de penalti hace, tiene que ser el del Brighton, lógicamente. Que es mi toma, otra vez mi toma. Y segundo Bucayo saca muy cerquita. Y tercero Sterling. Son jugadores bastante distintos. Bastante distintos. Bueno, algo más parecido saca Sterling. Aunque uno es zurdo y otro es diestro, evidentemente. Sterling diestro saca zurdo. Pero mi toma, que es un jugador más, a veces incluso de conducción, es el que más toques en área de penalti hace. Este también tiene mucho que ver con cómo está llegando el equipo. Cuarto Gabriel Martinelli. Cuarto Gabriel Martinelli, que también me parece muy interesante. Más cosas. El jugador que más regatea de la Premier es seguramente un nombre que a lo mejor no pensabais. Pedro Neto, del Wolverhampton Wonders. Y segundo Bucayo saca. Fijaos, el Arsenal tiene en las dos bandas, saque Martinelli a el segundo y el tercer jugador que más regate es hacer de la Premier. De Premier por partido. O sea, es muy difícil. Cuando juegas contra el Arsenal sabes que te van a intentar desbordar una y otra vez por las bandas. Una y otra vez por las bandas. Es así. Y aquí lo tenéis. Y luego, no quiero que se me vaya demasiado el vídeo, pero yo creo que está mereciendo mucho la pena. Yo creo que está mereciendo mucho la pena. Vamos a duelos defensivos, a conceptos defensivos. El que más duelos defensivos gana por partido es Lucas Paquetá y luego Senesi del Bournemouth, pero Lucas Paquetá del West Ham. Y en duelos aéreos es Osula del Sefi United. Lógicamente, un equipo que por arriba juega muchísimo. Vamos a terminar ya con recuperaciones. Ahora voy a hacer un análisis final. El jugador que más recupera del campeonato es Zabarni del Bournemouth. Ahí estáis viéndole. Ahí estáis viendo incluso la foto. Bueno, esto lo estoy viendo en muchas fotos para que le quede un poquito mejor el vídeo. Pero Zabarni del Bournemouth es el que más pelotas recupera. Sensaciones después del vídeo. Lo primero. El Manchester City, en conceptos individuales, pues tiene, muy arriba, tiene poco más que Haaland. Es un equipo muy coral, pero que al final Haaland lógicamente en goles, en tiros, marca la diferencia. Pero hemos visto a Foden por ahí colocado también en uno de los conceptos, pero tampoco demasiado. Lo de mi toma, espectacular. Lo de mi toma, demostrando de Brighton. Y lo de Bucayo Saka y Martinelli también me parece espectacular. Y termino con lo de Enzo Fernández. Habéis visto que en muchos de los conceptos ofensivos, Enzo Fernández está liderando el torneo. Que no nos engañemos porque el Chelsea está como está. Perdió un partido con el Forest, casi de forma increíble. Perdió con el West Ham. Pero Enzo Fernández está haciendo una liga hasta ahora, unos primeros partidos espectaculares. Lo hemos visto realmente, lo estamos demostrando. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.